¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles hoy en el Alien Stereo! Con el matador Marito Kempes, les acompaña Fernando Palomo. Se dispone el encuentro más por la serie Una Ocasión Histórica, Mario. Esta, Fernando, es una competencia que nunca nos deja de sorprendernos, ¿eh? Un ataque, un partido en elito y otra vez... ¡Opósito, ¿eh? Ahora que se alza la feo Lluna, pues se piensará ¡Aguanta, Fernando, yo ahora leo! ¡Para vez que todos los amigos son sólo mensajes! ¡Cualicido, yo ahora leo! ¡Somos muy amigos! Aquí tenemos la formación de la Juventus. Hoy el técnico ha optado por cuatro recortes y la mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Este es el equipo visitante. Bueno, podría poner un 4-3-C, ¿no? A mí estos equipos que se anden a buscar el gol, me encantan. ¡Mucho Dutti! 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 ¡Se viene a continuación un portidazo! ¡Vamos a ver la pelota de la Juventus para arrancar el partido y nos ponemos la pena! ¡Mucho Dutti! ¡Tú centramos aller los ejacos! ¡Se cae aquí, en el suelo! ¡Ah,체가! ¡Fantática manera de tapar el arco! Tsunami de oportunidades en el área Formidable está Puebla Línea Rechaza el balón Angelinho Pelegrini Angelinho Pelegrini Coné Paulo Dybala la tiene Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Buena pelota metió ¡Gol! Ronca con todo el partido Un tanto rápido Para que comencemos a gritar temprano ¿Qué centro tiró a Don Fernando? Solamente tenía que poner la cabeza y a festejar ¡Gol! 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 entretenido hasta ahora uno a cero estamos bien abajo ahora sacaron de manos avanza bien con la pelota ahí está solo recibe tenía una ocasión grande para hacer algo interesante termina el saque de Arco Leandro Paredes hasta acá llegó la cosa para el rival Angelinho Matías Solle ahora le está quedando la lluvia Federico Gatti Brewer avanza firme con el balón que buen centro un cabecazo que le llega y la verdad que resolvió como los vitores y se le movió un pelo atento a que puede venir una transición rápida la pelota es de Dybala Dybala esto termina el gol y ahí le pega la pelota está hecho para acabar esta pelota que enfrentura Esta es posición adelantada. Y ahora que quiere meterse por la banda. Balón cargado de peligro. Ojo que el tambor compresiona. Ahí termina la jugada parece. Matías Soble. Ahí va avanzando con la pelota. Pelegrini. La Sevier en esa intercepción. Breca. Juan David Cabal. Locatelli. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Asfixiante presión en su terreno. Nos vamos ya al descanso en el Allianz Stadium. Buen primer tiempo. Está un poquito por encima de la media me parece. La verdad que hizo un primer tiempo fenomenal y sus compañeros lo acompañaron. La victoria parcial es merecida y él hizo el gol. Segundo tiempo del partido en el Allianz Stadium. Nos ponemos la fila. Juan David Cabal. Bremer. ¡Qué enfrentura! Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ahí tiene con quien apoyarse. Bueno, pelota entre líneas. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy serenquita del arco. Casi logra el empaque. Matias Soble. Hay un momento que pierde la pelota. Ahí está Soble. Pase filtrado. ¡Enorme paradón! Esta es una de aquellas para ganar partidos. A continuación el lateral. ¡Bisicletario! Con ella, Paulo Dybala. Sigue con la pelota. Sigue buscando. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ha llegado muy bien esa intervención. ¿Quién le quita la pelota a la Roma? Después de 15 minutos, tampoco se lo va a dejar por ahí. ¿Se animará? ¡Se les ha ido un gol, Verito! Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!